¿Qué onda gente? ¿Qué onda mundo? Bienvenidos una vez más a un tercer episodio. Saludos para los que nos están viendo en nuestro formato audiovisual que está en YouTube. Lo pueden encontrar como Boleto de Ida y también lo pueden encontrar en Spotify, Anchor, creo que próximamente en Google Podcast, Apple Podcast y iVoox, no sé, son 80.000 plataformas. Hoy no estoy solo, no va a ser un monólogo, sino más que nada va a ser una charla. Hola, estoy acá con Juan Manuel. Juan, saludá. Hola, un gusto estar acá en el podcast recién inaugurado de Corrado. Y así que vamos a hablar hoy específicamente sobre el tema de trabajar en centros de esquí estadounidenses. Voy a tener que hablar un poquito más alto eso sí. Bueno. Ténganos paciencia gente, somos dos aficionados nomás, no somos profesionales. Así que, ¿qué onda, boludo? ¿Cómo surgió el tema este de irte a trabajar acá? Bueno, yo en el 2011 viajé con mi familia a Disney, el típico viaje. Pasas por Miami, Disney. Era mi primer viaje en avión, primer viaje lejos a Estados Unidos. Y yo volví loco con ese viaje. Entonces, desde el momento en que volví, yo le dije a mi mamá, me quiero ir solo. No me importa dónde, no me importa cuánto tiempo, ni qué voy a hacer. Yo me quiero ir, quiero viajar, quiero viajar. Muy iluso. Obviamente, mi mamá me dice, estás loco, no te vas a ir. Dejá de hablar huevas. Y entonces, me dice, bueno, después de convencerla, de intentar durante mucho tiempo que me deje viajar, me dice, bueno, yo te dejo viajar, pero tráeme algo concreto. Algo que yo sepa qué es lo que vas a hacer, cómo te vas a mover, algo más o menos seguro. Entonces, bueno, me puse a buscar en internet, había intercambios, pero yo ya había terminado el colegio. Entonces, los intercambios no eran lo mejor. Y bueno, encontré esto que es Work and Travel. Work and Travel es un programa para viajar, especialmente, o sea, Estados Unidos, que es una visa que te permite trabajar durante tres, cuatro meses, más o menos, pero tiene la condición de que tiene que ser. Tienes que ser estudiante universitario y tiene que ser durante las vacaciones de la universidad. Entonces, vos tenés que, digamos, tenés que estar estudiando y tenés que demostrar que estás estudiando. Entonces, tu facultad, la universidad donde estás estudiando, te tiene que certificar que estas son tus fechas, que esto es lo que estás estudiando y que solamente vas a estar viajando durante las vacaciones. No vas a perder tiempo. De esta forma, vos le aseguras a Estados Unidos que no te vas a quedar allá. Sí, que no son un típico inmigrante que quiere irse a vivir 30 años. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con esto? La mayoría de los trabajos que te ofrecen en Estados Unidos para esta visa, para este programa, son en centro de esquí. ¿Por qué? Cuando ellos... Cuando es su invierno en Estados Unidos, es nuestro verano de toda Sudamérica, digamos. Entonces, hay mucha gente como nosotros, que tenemos vacaciones, que tenemos unas vacaciones largas, que se acomodan más o menos a la temporada de esquí. Claro, calza justo, digamos. Claro, porque a ellos justamente les faltan trabajadores, porque la mayoría de los adolescentes o la gente que podría trabajar de los trabajos que buscan, están estudiando, porque las vacaciones de invierno son cortitas. Entonces, la mayoría de los trabajos son en centro de esquí. No es lo único, vos podés conseguir en un montón de otros lados. Pero la mayoría siempre viene en el centro de esquí o lugares turísticos. Entonces, los centros de esquí no es solamente el centro en sí, sino que vos podés trabajar para los hoteles, para lugares de comida, para el centro de esquí, para la aerosilla, para el alquiler de equipos y todo eso. ¿Y qué onda? ¿Vos fuiste a, según lo que me habías contado, vos fuiste a dos lugares, a dos parques? ¿Cuáles eran esos? Yo hice dos veces el viaje. Primero me fui completamente solo, porque no logré que nadie me acompañara. Igual está bueno irse solo allá, ¿eh? Sí, por supuesto. Cuando no conseguí acompañamiento, dije, chao, me voy solo, después viajo. Me fui solo, pero bueno, como iba solo y yo nunca había bajado solo, me aconsejaron desde la agencia que lo que hiciera fue ir a un centro de esquí que es chiquito y que es bastante, te brinda bastante contención. O sea, era como un centro de esquí medio pueblo, así, ¿no? Como que era todo se conocía. Claro, en realidad ni siquiera era un pueblo, era un centro de esquí que está en Virginia que se llama Wintergreen. 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 Wintergreen Resort. Wintergreen Resort. Un invierno verde, digamos. Claro. Es un centro privado muy chiquito que, digamos, te contrata el mismo centro y te ofrece diferentes trabajos y ellos mismos te brindan el alojamiento. ¿Era pago el alojamiento? Sí, lo tenés que pagar porque no tenés otra opción, digamos, te alojas con ellos, pero estaba a buen precio y todo, digamos. Ellos te ayudaban con todos los trámites que tenés que hacer, te daban alojamiento, te daban el trabajo, entonces estabas como muy contenido. Estabas contenido y era seguro, o sea, era muy seguro. No hay nada más seguro que laburar en un centro de esquí Yankee, o sea, ¿qué te va a pasar ahí? Claro. Pero bueno, era el centro de esquí nada más, no tenías nada cerca. O sea, si querías ir al súper, ahí tenían un mercadito, pero si querías ir al Walmart, era un día a la semana, iba un colectivo que estaba a una hora de distancia. La ciudad más cerca era Charlottesville, que estaba a una hora de distancia. Charlottesville. Típico de película de terror, Yankee. No, estaba muy bueno hasta la Universidad de Virginia ahí, pero digamos que no había nada. Entonces vos, por ejemplo, nosotros teníamos departamento donde nos alojábamos todos los empleados y entre nosotros mismos organizábamos fiestas. Era joda, bueno, cualquier día, porque era lo mismo, siempre había que trabajar, así que era lo mismo cualquier día que hubiera joda. Estamos grabando en podcast. Todo bien. Perdón, gente, fue la interrupción de mi hermano que no sabía. Entonces? Entonces, digamos, siempre veías las mismas caras. Éramos nosotros y los jefes y nadie más. Bueno, y la gente y los turistas que venían a esquiar, pero muy poco. ¿Y qué onda la gente que va a laburar ahí? ¿Qué nacionalidad eso es más o menos? Y sobre todo éramos latinoamericanos, peruanos, chilenos, argentinos, era lo principal. Muchos chilenos también. Peruanos y chilenos en la mayoría. Sí, porque en Perú y en Chile está como mucho más popularizado esto de World Can Travel que acá en Argentina. Ahora en Argentina está creciendo un montón, pero allá es mucho más popular. O sea, los chilenos, según me he dado cuenta que los chilenos viajan muchísimo, porque yo me acuerdo cuando fui a laburar a Nueva Zelanda, estaba lleno de chilenos, quería ir a dormir a la casa de una casa, me alquilaba una casa para dormir y la persona que me alquilaba eran chilenos, viajan muchísimo. Sí, 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 se cansa. Y normalmente los chilenos que viajan tienen mucha plata. Claro, es como, claro, sí, 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 los que pueden viajar van con todo el paquete, van con toda la plata. Realmente se nota esa diferencia, los chilenos tenían mucha plata los que viajan. Pero bueno, eran casi todos chilenos, peruanos, mayoría latinos, europeos, ponele. No, no, europeos no. Pasa que, ¿por qué iría un europeo a Estados Unidos? Es como que, si ellos tienen sus centros de aquí en los Alpes, que están zarpados. Claro, para nosotros es una experiencia zarpada, porque además compras, digo, cobras en dólares. Pero en sí, a ver, por ejemplo, nosotros trabajábamos con yanquis, con algunos. Pero los yanquis que trabajaban en los trabajos que tenemos nosotros, son los que por ahí o se tienen que pagar sus estudios, o están ahí, o no estudian para nada. Digamos, no eran la máxima aspiración de un yanquis trabajar lo que trabajamos nosotros. Lo que pasa es que no quieren hacer los trabajos que hacemos nosotros, que ir allá y ponerse a limpiar la habitación en un hotel. Claro, exactamente. Ellos quieren, nada, vivir de arriba, es simple. Es que, bueno, ellos tienen esas posibilidades. En cambio, para nosotros, ir a trabajar a Estados Unidos, a ver, yo no iba a limpiar habitaciones porque fuera mi pasión. Pero es una experiencia, conoce a un montón de gente y además cobras en dólares. Entonces, para nosotros tiene mucho sentido. Para un europeo, un yanquis, no tanto. Lo que sí podés ver mucho es por ahí, sobre todo en las cocinas, son asiáticos. Que siempre hay, que serán los cruceros, en todos lados. Los asiáticos están dominando el mundo, los asiáticos. Gente de Tailandia, de Filipinas, hay un montón trabajando. Lo que pasa es que los asiáticos se van de Asia porque, onda, creo que son como un número en Asia. Son prácticamente muy tan... son parte de este sistema que los tiene como esclavizados laburando. Entonces prefieren irse a buscar oportunidades afuera. Creo yo que hacen. Pero además en lugares así como Tailandia, Filipinas, cobran muy poco. Entonces ir a trabajar a Estados Unidos es un montón para él. Claro. Eso me acabó la re bien. Entonces, digamos que... porque lo que yo quería hacer uno de estos work and travels, pero lo que más me pesaba era el tema por ahí, la vida social en un centro de esquí. Como que me imagino siempre laburando... ¿Cuántas horas laburabas vos? Y mínimo trabajaba 40 horas semanales. Lo digo así por semana porque era muy relativo el tema del día, digamos. No es que vos decís trabajo de lunes a viernes de 8 a 5. No, no es así porque estás trabajando en un lugar turístico. Entonces, los fines de semana se trabaja así o así. Y a veces podés trabajar a doble turno. A veces, digamos, vos más o menos lo vas manejando, pero en general tenés que trabajar. Y bastante. Se trabaja mucho. Y en lugares que tenés un pueblito, una ciudad o algo cerca, podés conseguir segundo trabajo. Segundo y tercer trabajo, eso lo manejas vos y es lo que hace la mayoría. Porque te rinde mucho económicamente conseguir... Ahora, la pregunta clave es, por ejemplo, ¿se puede llegar a ahorrar buena cantidad de plata? Onda, si tenés una vida tranquila, no te tirás el dinero por la ventana. Y después, si querés irte de viaje, ¿se puede ahorrar e irse de viaje después que termines de laburar? Bueno, eso es muy relativo. Depende de dónde trabajes, el estado también, de cuánto trabajes y de cuánto gastes. Porque ahora se puede gastar muy poco o un montón. Permiso contar, a ver, el segundo viaje y voy a eso. O sea, yo, mi primer viaje fue este solo a un centro de aquí chiquito en Virginia. Y yo ahí, en Virginia, en este trabajo que yo trabajaba en la aerosilla, cobraba el mínimo del país. O sea, cobraba 7 dólares 25 la hora. Es re poco. Si vos lo pasas a peso, es un montón. Pero es re poquito. Vale, sí, sí, para ellos no hay nada. Claro. No, no, no. Era re poquito, entonces no pude ahorrar nada. La verdad es que no, me daste todo. Sobre todo porque viajaste después vos también. Sí, estuve, o sea, yo quería, también fui a ese centro de esquí porque estaba en la costa este de Estados Unidos y yo quería conocer Nueva York. Ese era mi sueño que yo nunca había conocido, quería conocer Nueva York, entonces me quedaba cerca. Entonces, por eso fui ahí, pero también esto tiene que los centros de esquí del lado de la costa este son chiquitos y son poco populares porque no hay montañas grandes. Claro. ¿Ese segundo cómo se llama? El segundo que fui, que es el que voy a decir ahora, es en la costa oeste, que es donde están las montañas, las rocayosas. Ah, las rocayosas, en alguna película lo he escuchado. Claro. Se haría como nuestra cordillera de los Andes. Son las montañas más grandes allá, que están en Colorado, Utah. Yo fui a Park City, que es un centro de esquí de Utah, que es el más grande de Estados Unidos. Más grande que el famoso, ¿cómo se llama esto? Aspen. ¿Aspen? Sí, es más grande. Porque se han unido varios centros de esquí, que es un centro de esquí gigante. Uy, saca. Y además tiene la ciudad de Park City pegada, o sea, en el centro de esquí, que es una ciudad de 7000 habitantes. Ya no es lo mismo que la anterior. Aquí tenés una ciudad, tenés super, tenés outlets, tenés vida nocturna, bares, de todo. Y además, a media hora está Salt Lake City, que es la capital de Utah, que es una ciudad ya muy grande. Entonces, vos tenías muy cerca un montón de cosas. Y además, Park City, además de tener centros de esquí muy importantes cerca, se organiza en el verano, en enero, el Sundance, que es el festival de cine independiente más importante del mundo. Entonces, se satura la ciudad, se llena de gente, pero increíble, y un montón de famosos. Ah, o sea, el Sundance se hace ahí, en Utah. Sí. ¿Por qué flayé Quieren Los Ángeles? No sé por qué. No, no, no. Ahí yo ni he enterado hasta que fui. ¿Ah, fuiste al festival? No, yo estaba trabajando, pero sí se puede ir, en realidad. Y te encontrás famoso en los bares. Yo no tuve suerte. En realidad, yo estaba trabajando en un cine, y vino Kristen Stewart. Kristen, ah, sí, 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 la de Creapúsculo. Sí, vino a ella, y después, te van contando todo el mundo, anécdota, porque mi hermano se encontró a, ¿cómo se llama? El de Zombieland. JC Heisenberg. No, el más grande, el viejo. El viejo es, ¿cómo se llama? Que es uno que tiene ojitos verdes, que tiene cara de mala. Sí, talaja, sí, me acuerdo el nombre de la película, pero no me acuerdo. ¿Cómo eres ese chabón? No, no, bueno, después, ya me acuerdo después. Pero después se encontraban, qué sé yo, a DiCaprio, estuvo varias veces. ¿Y los viste a todos esos? No, yo no los vi, porque bueno, tenés que tener suerte. Yo no andaba mucho por la calle, yo limpiaba habitaciones, o trabajaba en el cine, o trabajaba en un sushi, también. También se encontró al, ¿cómo se llama? El Wolverine. Al Hugh Jackman. Hugh Jackman. Oh, qué bueno. Hay todo el tiempo, un montón de famosos, y como es una ciudad chiquita, te las encontrás, porque las mandan por la calle, y van al cine, van a ver estos eventos, estas películas, y andan por ahí. Diríamos que es el paraíso de los cholulos, o de las cholulas. Sí, sí. Selena Gomez también se encontró con una amiga que trabajaba en un bar, vino a comer, así como... ¿Selena Gomez? Sí, estaba Selena Gomez ahí. Los Black is Peace. Nada, es... ¿Qué haces? Está muy bueno. Bueno, se satura increíblemente, así que hay que lograr... Es el mejor momento para laburar mucho, porque haces mucha plata. Y hablás de las probapinas, ¿no? Y las probapinas, bueno, eso es lo que tienes, trabajar en Estados Unidos. Acá, en Argentina, seguramente sabes, laburar como mozo, por ejemplo, es una cara... Es muy sacrificante, es muy sacrificante. Te pagan dos pesos, y acá no tenemos la costumbre de dejar mucha probapina. Sí, eso del 10%. Creo que en Córdoba no mucho, pero en Buenos Aires, por ejemplo, yo tengo entendido que se respeta más la cultura de la probapina. Bueno, allá en Estados Unidos es obligatorio, si vos no dejas probapina, quedas muy mal. Es muy mal, es muy mal. Entonces la gente lo toma como algo obligatorio, y es mínimo 10%, 15% o 20%. Y eso en dólares es un montón, porque además, los platos, si vas a laburar en un lugar medio caro, los platos son caros, y pagar el 15%, 20% de eso es un montón de plata. Lo que tienes es que vos, para trabajar de mozo, mozo en serio, tenés que tener muy buen nivel inglés, porque imagínate que tenés que asesorar a la gente con las comidas. Yo trabajaba en un sushi, por ejemplo, y explicaba, encima en inglés y japonés, y me explicaba todo eso. Yo no lo hacía, por eso yo no trabajé de mozo, pero yo era ayudante de mozo, que ellos tienen en algunos restaurantes. Bueno, el ayudante de mozo lo que hace es poner la mesa, levantar la mesa, llevar a lavar todos los platos, servir agua, todo, menos atender a la gente. Claro, el diálogo, no, el cero diálogo era. Claro. Con tus colegas, sí. Claro, sí, con mis colegas, sí, con los jefes, todo. Pero, lo que tenemos nosotros es que obteníamos un 15% de las probapinas del mozo. Ah, sí, o sí. El mozo se llevaba un montón de plata, a veces hacían, no sé, 200 dólares por noche, era un montón, un montón. Nosotros, el 15%. Casi todo me rendía un montón, porque el 15% de probapinas me danía re bien. Claro. Y entonces, por eso te digo que lo que se gana es muy relativo. Yo en el primer trabajo, el primer viaje, ganaba 7 dólares 25, que es nada. En el segundo viaje fui a limpiar habitaciones, ganaba ya 11 dólares, que es bastante más. Ah, bueno, un saldito grande, ya son 5, 4 dólares. Y después podés conseguir aburos de hasta 13, 14 dólares y tal, en suerte. Todo depende de tu habilidad y del nivel de inglés. Si vos no sabés nada de inglés, podés ir igual y trabajar, y sí o sí vas a conseguir trabajo, y no hace falta que sepa inglés. Pero mientras más nivel de inglés, mejor trabajo vas a conseguir. Claro. Entonces, bueno, mejor va. ¿Tenías que usar el español, tu español nativo, además de comunicarte con tus colegas, o era siempre hablar inglés? Lo usaba mucho con mis colegas, porque, como te digo, casi siempre trabajás con otros latinos. Entonces, con los latinos, sobre todo en el segundo viaje, trabajaba con un montón de mexicanos. Había muchísimos mexicanos, porque en la costa oeste hay un montón de mexicanos. Y ellos, bueno, los mexicanos sí están ilegales, o caen medio ilegales después, no sé cómo arreglan el papeleo. Está llenísimo de mexicanos ilegales. Sí, sí, me imagino. Y bueno, y muchas veces son tus jefes, los mexicanos. O sea, no es que están en la misma que vos. Hay, pero llevan tantos años ahí que son tus jefes, a veces. Entonces, con ellos te comunicas en español. Yo cuando hice el primer viaje, y me tocó trabajar con un montón de latinos, me había embolado un poco, porque dije, quiero estar metido en la vida, yankee. Sí, sí, sí. Y digo, estoy trabajando con argentinos, vivo con argentinos, tengo un peruano chileno. El segundo viaje fue, lo hiciste solo, lo hiciste con... El segundo viaje, bueno, lo hice con mi hermano menor, que tiene cuatro años menos, y con quien en ese momento era mi novia. Yo conocí a una chica peruana en el primer viaje. Nos pusimos de novio, y al segundo viaje lo hicimos juntos. Bien. Amores viajeros. Tema para otro. Tema para otro capítulo. Bien. Entonces, claro, vos querías empaparte de la cultura 100% yankee, y por más que sea vista así como, por más que tenga la reputación que tengas, vos querías estar en contacto con yankee, claro. Claro, para eso yo me di cuenta después que lo ideal es hacer un intercambio, o ir a estudiar allá. Claro. O lo que hacen muchos de ir a vivir a una casa, y realmente convivir con una familia. El viaje aquí, si yo, es diferente. Es totalmente recomendable, pero es una experiencia distinta. Porque ya estás, o sea, trabajas con latinos, pero ojo que vos podés conseguir muchos trabajos con yankee. Lo tenés que saber buscar. Yo no sabía nada al principio, yo caí re crudo. Pero si sabés buscar, por ejemplo, cuando yo trabajé en el sushi, sí trabajaba, con puro yankee. Ah, era puro yankee. Puro yankee. Entonces, a mí me venía mortal porque realmente tenía que interactuar con gente de allá y hablar en inglés, y me sirvió para mejor un montón. En el cine también trabajaba con todo yankee, entonces, interactuaba mucho. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien que no habla inglés llega a hacer esta experiencia de work and travel en Estados Unidos? ¿Se puede aprender el inglés sobre la marcha o no? Bueno, eso también es relativo. ¿Por qué? Yo estoy convencido que sí se puede, pero depende totalmente de vos mismo. Porque yo, por ejemplo, conocí chicos, sobre todo en el primer viaje, que algunos chicos de Argentina que cayeron sin hablar nada de inglés, y se fueron después de tres o cuatro meses sin hablar nada de inglés, pero porque no les interesaba aprender para nada. Claro. Entonces era... Perdón, gente, se me cortó porque se me cortó la cámara, estaba grabando. Entonces, depende de vos mismo. A ver, a mí sí me interesaba mucho aprender inglés. Yo tenía un inglés básico del colegio, que era muy básico. Entonces, caí re crudo, y sobre todo sin confianza, porque vos podés estudiar inglés acá, pero si no lo hablas, es como que te cuesta mucho, a ver, hablo o no hablo. Entonces, era sin confianza. Sí. Pero yo llegué allá para aprender inglés, entonces trataba de hablar con los turistas, de cruzar alguna palabra, algo que dijera, bueno, estoy mejorando, estoy practicando mi inglés, y no estoy hablando solo con los argentinos. Bien. Y otra pregunta, o sea, ¿cuál es el puesto laboral, digamos, más alcanzable por parte de un latino que va con formación o en lo que sea? ¿Cuál es el puesto que más se gana? Yo creo que el que más se gana es mozo. O algún puesto similar que tenga propina, porque a los mozos muchas veces les pagan el sueldo, son 2 dólares la hora. Que vos decís, es nada. Es el único, son los únicos trabajos que realmente se permite bajar de 7 dólares, que es el límite. Ah, mirá, en serio. Se les permite bajar, ¿por qué? Porque cobran propina. Y la propina, vos decís, 2 dólares la hora, es re poco, pero llegás a ganar, llegás a tener una buena temporada y te llenas de plata. Llenás de plata. O sea, como yo te digo, a veces los mozos en el sushi se le daban 200 dólares por noche. Y eso lo multiplicás en una semana y tiene una buchadita. Entonces vos pensás, el tipo, a ver, tiene 18 años capaz, no estudia, no tiene ningún futuro, como diríamos nosotros. Así que vos decís, bueno, para viajar, para tener una buena situación económica, tengo que estudiar, tengo que matarme. Ellos no. Bueno, caí a laburar en un restaurante. Pero con ese trabajo se permiten pagarse el auto, pagarse seguridad, pagarse viajes, pagarse de todo, de todo. Y es una meritocracia. Ahí funciona la meritocracia. Claro, pero es increíble. Imagínate, si así gana, el que no estudia nada, el que estudia y tiene un buen trabajo, gana increíble. O sea, es salvado. Pero además, por ejemplo, comprarse un auto, que para nosotros es una cosa muy difícil, a veces son muy baratos los autos. Y son mucho más fáciles de financiar. Sí, también. Entonces, laburas un par de meses. A ver, yo pensaba comprarme un auto, me dio un poco de miedo porque no sabía manejarme, pero manejarme, comprar y después vender. Pero yo quería comprar un auto por los tres meses, me salía 3 mil dólares, 2 mil dólares. Entonces, yo lo compro y lo uso tres meses y después lo vendo y me sale mucho más rentable que alquilar autos, que por ahí son bastante caros. El tema por ahí es que yo también pensaba cuando estaba en Nueva Zelanda el tema de comprar autos después de venderlos. Pero cuando se va acercando la fecha en la que tenés que deshacerte el auto y no lo llegas a venderte, podés llegar a clavar. Eso es lo que me dio miedo a mí, porque no estoy metido ahí en la situación. Pero yo sé que allá en Estados Unidos es mucho más fácil comprar y vender. A ver, acá comprar un auto es un quilombo. Es un barco, sí, que el formulario 1, el formulario 3, que ya tenés que ir a hacer 80 mil trámites. A ver, no, vas y lo compras y en dos minutos el auto es tuyo, ya, sí. Vale. Es muy fácil. Yo me acuerdo que, sí, sí, sí. Por eso también son tan consumistas porque la compra, el proceso de compra es re fácil. O sea. ¿Fácil debería ser, man? Es que sí, a ver, yo pienso, acá vos querés comprar con tarjeta de crédito y, qué sé, lo vas al kiosco y querés comprar con tarjeta y te miran con una cara como... Sí, como que les da fiaca tener que pasar la tarjeta por el post y decir, uy, dale. Encima tenés que pagar una firma, que después el DNI, uy, che, te olvidaste el teléfono. Tenés que asegurarte de todo para que no haya ningún tipo de... ¿Entendés? Allá la experiencia con tarjeta de crédito es como cuando vas al Neverland. Viste que en Neverland vos tenés la tarjetita con carga y decís, quiero jugar este jueguito. Pip, listo. Así. Bueno, así es con la tarjeta de crédito. Entonces, quiero sacar una fotocopia, entonces todo automatizado, obviamente. Pasa la tarjeta, listo. Pasa la tarjeta para sacar un caramelo, chao. Lo que sea lo pasas con tarjeta. Entonces, la gente no tiene efectivo, anda con tarjeta. Pa, 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 pa. Aparte, es más seguro también. Sí, es más seguro porque no andas con efectivo. Yo creo que es menos seguro usar la tarjeta así porque no te piden documento, no te piden nada. Es menos seguro que acá. Pero bueno, supongo que ellos no tendrán tantos problemas de fraude como nosotros. No sé, no sé realmente. Pero la experiencia es buenísima porque es súper ágil y cómoda. Porque andas con la tarjeta, pa, pa, pa. Sí, aparte no te piden ningún tipo de verificación después como para afirmar que te va a llegar este comprobante, que dame esto, un remito, nada. Boom, chao, dame este caramelo, boom, se acabó. Quiero que compre un regalo, boom. En un segundo. Y lo mismo pasa con la experiencia en los bancos. Me pasó a mí, yo tenía en cuenta en Wells Fargo, que es un banco muy famoso allá, porque seguramente el que va al banco acá en Argentina sabe que es un perno ir al banco, que siempre está lleno de gente, que te demoran. Hay cinco personas pero tenés una hora de espera, no sé por qué porque te atrasa un montón. Ni hablar de las cajas, tenés diez cajas y están funcionando tres. Claro, en cambio yo iba al banco allá, no lo podés creer porque tenés una sala de espera que parece que está en un hotel, no hay casi gente y vienen y te atienden pero súper personalizado, así como vos que no necesitas, vení, acércate por acá, era como súper buena la experiencia en un banco. Era una experiencia cálida. Entonces, nada, todos los trámites que tenés que hacer o cobrar o lo que sea, es re fácil y como muy servicial, o sea, muy bueno. Te da gusto vivir así, boludo. Y lo mismo obviamente con la experiencia de compra, que yo creo que es algo que tenemos que aprender acá, la atención al cliente. A ver, no quiero generalizar, allá también tienen sus lugares que te atenderán mal o que no tienen buen servicio, pero en general en las tiendas es muy buena la atención. Onde que nadie te está jodiendo, a ver qué es lo que necesitas, qué es lo que estás buscando. A ver, te saludan, vos entras, te saludan, hola, listo, avísame cualquier cosa, perfecto. Y hacé lo que vos quieras. A ver, vos entras, yo por ejemplo, me encanta, yo soy músico, toco guitarra, me iba a las tiendas ahí gigantes y es como, entrá y hacé lo que quieras. Agarrá la guitarra que vos quieras, vas, la conecta en el amplificador que vos quieras y toca. Y toca tranquilo, a ver, no lo pongas los palos porque vas a joder a todo el mundo. Pero probalo, porque vos estás comprando una guitarra que la tenés que probar y sentir. Sí, todo tu tiempo. Es desesperante estar comprando algo, sea en Argentina, en Europa, donde sea, y tener una persona al lado que te esté diciendo, y te gusta, te traigo otra, ¿qué necesitas? Uy, bueno, dale, uy, qué bien que suena, uy, lo querés más alto. Deja, dame, hacete dos pasos para algo, déjame que toque tranquilo. A mí me gusta eso, el espacio, que te dejen probar realmente tranquilo. Yo no lo podía creer cuando estaba allá, porque yo he ido a comprar guitarra o a probar guitarras acá en Córdoba, te atienden como el culo, en los negocios de música, no, no, en los negocios de música, no sé por qué te atienden muy mal. Para mí están desesperados por una venta, por eso están encima tuya. Pero es que así no me van a vender nada, porque yo quería probar una guitarra y era como, a ver, tenés cara de que lo vas a comprar ya, porque si no, no te doy nada. Bueno, sí, toma, próbala. Pero a ver, se te quedan al lado mirando a ver cómo lo estás probando. ¿Te gusta así? ¿Te gusta o no? A ver, querés, no, no, déjame mi espacio. En cambio allá, yo no lo podré creer, le digo, quiero probar esa guitarra. Bueno, sácala. ¿Y dónde la puedo probar? Y agarra, tenés una cuadra de amplificadores más o menos, probalo lo que vos quieras. Y yo en un momento estaba viendo un pedal, el pedal de Slash, que a mí me gustaba, qué sé yo, lo estaba viendo, así estaba en la vidriera, y ahí un tipo me dice, ¿lo querés probar? Toma, agarro, así, probalo. Lo ves que armás. Era como que cosas tan simples que afectan tu vida cotidiana. Sí. Es un placer ir a comprar, realmente. Che, entonces quiero imaginarme como para que la gente por ahí que esté interesada en ir a hacer unas experiencias, ¿cómo es un día normal allá? Suponiendo que ya tenés trabajo, ¿no? Que ya llegaste. Sí. No, es que vos tenés que llegar con trabajo, sí o sí, porque si no tenés trabajo no te dan la visa directamente. Ese es un requisito. El día normal, vos normalmente vas a trabajar entre 5 o 6 días a la semana y después tenés uno o dos días off, que pueden ser un lunes, un miércoles, cualquier día, porque justamente los fines de semana se trabaja. El día de trabajo, normalmente, por ejemplo, en Park City tenés transporte gratis, tenés todos los colectivos gratis, porque eso es para ayudar justamente al turismo, toda la gente se mueve gratis, incluso los trabajadores. Entonces, te levantás bien temprano, el colectivo, yo iba al centro de la esquí, a un hotel que está al lado del centro de la esquí, a limpiar habitaciones. Trabajaba hasta las 4 o 5 de la tarde. Bueno, en medio teníamos un break para almorzar, te llevabas tu comida, y después de ahí, de las 5 de la tarde, nada, estás libre. Y ahí, podés ir a la ciudad, a hacer compras, a dar una vuelta. Hay muchas tradiciones, en Park City hay un montón de tradiciones, porque incluso ahí se hicieron los Juegos Olímpicos de invierno hace muchos años, entonces hay lugares para hacer eso, hay para hacer caminatas, hay eventos de música. Entonces, tenés un montón de cosas para hacer. Y si no, te volvés a tu casa. Además, hay ciertas pistas de esquí que abren a la noche. Que te dan iluminadas y abren a la noche, entonces podés ir a esquiar. ¿Y te dan ganas vos de esquiar después de estar una jornada entera laburando? Sí, a mí me encanta esquiar. Hay mucha gente que no lo hace, pero a mí me encanta. De todas formas, no me gustaba mucho ir a la noche, porque la noche se congelan todas las pistas y no es lo mejor. Pero apenas tenía una mañana libre o un día off, era ir a esquiar, porque es increíble ir a esquiar allá. Claro, no es como caer en la leña. No, no, a ver. Te quedas sin nieve el segundo día. Bueno, yo estuve tres meses allá, entonces agarraba los días con buena nieve y los días con mala nieve. Igual, acá tenemos centros de esquí buenísimos. Sí, ni nada, tenemos como cinco o seis que son espectaculares. Son muy buenos. Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Eso es muy caro. Allá también son muy caros, pero la mayoría de las veces que trabajas en centros de esquí, tenés beneficios por trabajar ahí. Por ejemplo, en el primer viaje me daban alquiler de equipos y pase de esquí, todo gratis. Es un ahorro tremendo. Es que los tres meses, todo gratis. En el segundo viaje tenía alquiler gratis por el hotel y tenía el pase por temporada con descuento. Entonces me salió 300 dólares, que es bastante plata, pero al mismo tiempo para esquiar toda la temporada es re poco. Porque además es un pase que te sirve para muchos centros de esquí. Yo lo usé en uno, pero te sirve para muchos centros de esquí de Estados Unidos. Entonces, por eso esquí toda la temporada. Porque si vos vas a esquiar un día, o si yo quiero ir a esquiar un día así, como un turista normal, un día de esquí me puede salir 115 dólares, 120 dólares más. ¡Hala mierda! Más alquiler de equipo que puede salir 60 dólares más. Ah, ah. Entonces es un montón de plata. Sí, un despilajar rodita. Sí. Entonces a mí me reconvenía y me encanta esquiar, entonces siempre iba a hacer eso. Incluso, además los paisajes, los lugares, ahí eran increíbles. Es un escenario espectacular. No, increíble. Tenés nevadas muy grandes, entonces por ahí iba a esquiar, qué sé lo, con 40 centímetros de nieve. O esa nieve virgen, viste. Sí, hermoso. Y además es tan grande el centro de aquí, que hay un montón de lugares que la gente no llega, o no llegó a la hora que vos fuiste, entonces está todo como virgen, no hay nadie, tenés bosques, nevados, así. ¡Ay, qué espectacular! ¡Qué hermoso! Muy salvado. Entonces... ¿Qué edad recomendarías a alguien para que lo haga? Y yo, en realidad, este programa es para ser universitario, entonces si lo puedes hacer a los 18, apenas empezás la universidad, es totalmente recomendable. Y después también, la mayoría de la gente va entre los 18, los 21, los 22 años, pero bueno, yo ahora estoy a punto de terminar la facu, pero si no lo haría de nuevo, o sea, yo ya hice dos, pero podría hacer otro tranquilamente y la experiencia sería diferente, porque incluso ahora siendo más grande, hay que tener en cuenta que allá en Estados Unidos, la mayoría de verdad es después de los 21, entonces... Sí, así que el tema del alcohol, el chupar... Claro, alcohol, o salir a las discotecas, o alquiler auto, alquiler auto, ellos le dan carne a los 16, pero si vos querés como internacional alquiler un auto, tenés que tener 21. Entonces, por ejemplo, esas cosas, cuando vos tenés 21, tenés un montón de libertades más, entonces es otra experiencia diferente, si querés ir a Las Vegas, si querés ir... Que más o menos está por ahí. Claro. Che, y te hago una última consulta, quería preguntarte, ¿qué onda? Una pregunta clave, ¿no? Porque todo esto es un paraíso, es hermoso, pero ¿cuánto puede costar un viaje así? A ver, yo no estoy totalmente actualizado con los precios, pero yo sé que es así. Vos, lo que tiene este viaje a Estados Unidos, esta visa, es que vos no la podés sacar, como si fuera a sacar una visa turista, que vos decís, voy a la embajada y pago los 160 dólares y me dan la visa. No. Vos tenés que ir a la embajada y hacer esto, pero a través de un sponsor. Un sponsor de una empresa en Estados Unidos que te, digamos, que te sponsorea, que te representa, entonces vos para tener contacto con esa empresa tenés que ir a través de una agencia. Una agencia, hay un montón de agencias en Argentina, en Córdoba, que, digamos, te sirven como marco legal para ir a trabajar. Ellos aseguran de que vos tengas la cobertura de todo durante tu estadía en Estados Unidos, que vos seas estudiante, que toda la cosa. Entonces, vos por ir a través de una empresa, la empresa y el sponsor te cobran. Y te cobran un precio diferente, según, si vos te conseguís el trabajo desde acá, que fue lo que hice en el segundo viaje, yo contacté con el centro de esquí y mandé mi solicitud de trabajo, me cobró en la mitad. Es buena esa. Claro. La primera vez que yo hice el viaje, no conocía nada, entonces ellos te consiguen un trabajo, digamos, te llevan a una feria de trabajo en Buenos Aires, o a veces la podés hacer por Skype, y eso te sale el doble, digamos. Pero bueno, vas con un trabajo asegurado y no tenés que andar buscando trabajo a la distancia, que es difícil si no sabes. Cuando yo le hice, que fue hace tres años, el viaje consiguiéndote ellos mismos el trabajo salía dos mil dólares. Dos mil dólares más la visa, que son ciento sesenta dólares. Muy bien. Y después tenés pasaje y ida. Y después, bueno, pasaje y eso va por tu cuenta. Va por tu cuenta. Entonces, al precio que lo consigas. O sea, que ponele que... Que tres mil dólares, tres mil quinientos dólares, porque además tienes que tener algo de plata para... Para... Los primeros... Los primeros días hasta que... Hasta que, claro, hasta que cobres. Bien, o sea que... Es bastante plata. Pero ¿qué pasa? Después allá podés recuperar y ganar, o podés perder como el de guerra. Todo depende de dónde consigues alojarte, eso sí, porque por ejemplo, ese fue un problema que tuvimos en el segundo viaje, que Park City, al ser una ciudad más o menos chica, y que recibe tanta gente, no había... Era muy difícil conseguir alojamiento, entonces nosotros caímos allá sin alojamiento y tuvimos que conseguir lo que pudimos, y terminamos consiguiendo algo bastante barato para lo que pudimos, que eran más o menos 300 dólares al mes, pero normalmente la gente pagaba 600 dólares por persona por mes, que es un montón de plata, muchísima plata. Entonces depende del alojamiento que consigas, depende del trabajo... Tres noches propinas. Sí, sí, sí. Con mucha suerte. Y bueno, y después depende también cómo vivas, porque nosotros íbamos a comprar al súper, lo más barato y cocinar, obviamente, pero hay gente que iba a comer afuera todos los días, y obviamente así no entiendo. Claro, se iba a comer langosta importada en la costa este, todo lo que... Claro. Vos eras fideo y arroz. Sí, sí, eras comer lo mínimo. Por ahí te das algún gusto, más vale, a veces ibas a comer algún restaurante, a probar comida, pero vos estás tres meses trabajando en un lugar y no hay forma en que te banque esa vida de lujos. Mal, mal, mal. Pero qué, yo lo que hacía era ahorrar durante esos tres meses para después viajar. Claro. Porque yo quería juntar algo de plata y todo, pero también me interesaba conocer. Entonces en el primer viaje lo que hice fue conocer Nueva York y Washington, que es lo que estaba ahí, Sargita. Bien. Y en el segundo viaje lo que hicimos fue conocer Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles, Salt Lake City, fuimos al Gran Cañón, un montón de cosas. Y el momento en que estás viajando se multiplican los gastos porque vos tenés que alquilar auto, hotel, las excursiones, la nafta, que igual es mucho más barata que acá, pero es plata. La comida, por más que te la pase de McDonald's o Burger King, es guita, o sea, tenés gasto gasto todo el tiempo. Claro, porque yo iba a McDonald's, por ejemplo, que es lo tipo que hace cuando estás viajando en una ciudad porque es rápido y todo, que va a ser lo más barato, son tres dólares. Pero tres dólares es bastante plata si vos lo comparás con a cocinarte lo que compras en un súper. Exacto, exacto. Entonces, bueno, se multiplican bastante más los gastos, pero también lo podés hacer más o menos cara o muy cara, dependiendo. No sé qué, 100% relativo. Es muy relativo. Si vos realmente querés ir para juntar plata, lo podés hacer tranquilamente. Lleva una inversión al principio que si no tenés vos la plata, vas a tener que pedir que te presten. ¿La recuperaste esa plata en ambas ocasiones? ¿La amortizaste el viaje, digamos? En la segunda vez, sí. ¿Por qué? Además, hay algo que tener en cuenta, que por ahí es una sorpresa, que vos trabajas, pero como vos no sos residente de Estados Unidos, ellos te devuelven los impuestos. Que vos, que te das cuenta, como el impuesto, la ganancia, los impuestos que te das cuenta del sueldo, que son los impuestos estatales y los nacionales, te los devuelven después de un año de haber vuelto a Estados Unidos. Entonces, es una plata que vos por ahí no te esperás, que ya te olvidaste, que qué sé yo. Y según lo que vos trabajaste, después de un año, haces el trámite y te vienen, a mí en el primer viaje me vinieron 600 dólares de impuestos. Una devolución de impuestos, un montón. Es una bocha. Encima, en Argentina, 600 dólares y que te caiga así, como que así, uy, gracias. Entonces, ahí recuperé un montón. Y en este segundo viaje, que trabajé mucho más y cobraba más, me están llegando, porque encima se me demoró un montón el trámite por un problema, pero me están llegando ahora más o menos mil dólares. ¿En serio? ¿Ahora en breve? Sí. ¡Oh! Así que, ahí pago mi próximo viaje. Entonces, lo vas a usar para ahorrar por tu próximo viaje. Sí, sí, sí. Yo lo dejo, a mi hermano le quedó abierta la cuenta de Estados Unidos, entonces yo la plata la dejo allá, porque si la específico, la gasto. Sí, sí. La se queda allá para cuando necesite o un viaje o gastarla en algo que realmente valga la pena. En tu próximo viaje, sí o sí. En el próximo viaje. Entonces, sí se puede recuperar la plata, depende de tus intenciones, porque como te digo, si vos vas a un buen lugar donde tengas un buen trabajo, pero además a un lugar que tengas otras posibilidades, podés conseguir otros trabajos y vos podés renunciar a tu trabajo, que es lo que hice yo cuando fui a trabajar en el centro, en el hotel. Llegó un momento en que ya me había hartado porque el ambiente de trabajo no era muy bueno en ese hotel. Claro. Entonces, salí a buscar por la ciudad y conseguí en el cine y conseguí en un sushi, entonces conseguí otro trabajo para reemplazar ese, pero también podés hacer otro trabajo digamos, para complementar, que va a ser más plata. Entonces, sí se puede hacer plata. Bueno gente, creo que ya vamos 41 minutos.